¡Hola amigos! Bienvenidos al laboratorio de manualidades. El día de hoy haremos una plastilina casera. Necesitamos harina, sal, un recipiente, agua, aceite y pintura. En el recipiente vertimos una taza de harina y media taza de sal. Revolvemos bien hasta que los dos ingredientes se incorporen. Agregamos 4 cucharadas de aceite. Y media taza de agua. Comenzamos a revolver hasta que tenga una consistencia moldeable. Y comenzamos a amasar. Una vez lista, agregamos la pintura y continuamos amasando. Tu plastilina casera está lista, echa a volar tu imaginación. Ediciones Alborada y Tlago Ediciones te desea un feliz día del niño y de la niña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!